¡Hey! ¿Qué tal mis queridos amigos del canal Kambalache3? Vuestro amigo Álvaro. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis todos? A ver... Sí, veo que estáis todos. Bueno, pues sentaros y poneros cómodos porque hoy os traigo un vídeo que seguro que os interesa. Veréis, hoy os voy a dar un consejo y hablaros de las medidas de seguridad que yo utilizo cuando monto en patinete eléctrico. Y concretamente os voy a enseñar mi último artilugio de seguridad que he adquirido, que me parece súper interesante y bueno, a mí me encanta porque, sobre todo cuando vamos en el patín, debemos de ser vistos. Debemos de llevar todas las señales luminosas y reflectantes posibles para que los coches nos vean. Por supuesto, en el momento, esto siempre lo diré, en el momento que nosotros nos montamos en un patín eléctrico o en una bicicleta, nos convertimos en un vehículo. Este vídeo va para todos aquellos que os saltéis las normas con el forro. Veo gente que monta en bicicleta por las aceras, que se saltan los semáforos, que cruzan los pasos de cebra montados en las bicicletas, igual que los patines. Veo gente que montan dos en el mismo patín o va una madre con un niño pequeñito en un patín. O sea, cosas que, vamos. Lo del tema del casco, bueno, pues no sé si todavía es obligatorio o no es obligatorio. Creo que no es obligatorio, pero yo os lo aconsejo 100%, porque una caída en un patín eléctrico puede ser mortal, porque al caernos nos damos con la cabeza en el pavimento del suelo y la cabeza es súper frágil. Por lo tanto, siempre os aconsejo que os pongáis un casco. Pero bueno, ahora os hablaré de las medidas de seguridad que yo utilizo y que os aconsejo que os pongáis, porque no cuesta ningún trabajo y, desde luego, vais a ir protegidos. Pero yo quiero hablaros de este artilugio que, desde que los llevo viendo, dije yo quiero esto, yo quiero esto para mí. Ahora ya sí, con esto me voy a sentir seguro, porque cuando vas circulando y vas a girar a la izquierda o a la derecha, tienes que estar levantando la mano para indicar, pero claro, en un patín es muy inestable y te puedes ir al suelo y de esta manera lo tenemos resuelto. Os voy a decir dónde voy a instalar yo el mando, porque esto trae un mando que tengo aquí, que lo vamos a poner en el patín para señalizar. Digamos que estos son los intermitentes de nuestro patinete eléctrico o nuestra bicicleta. Así que de esto va este vídeo. Vamos a acercarnos con la cámara para que veáis dónde voy a poner el mando y ahora os hablaré de los elementos de seguridad que utilizo yo cuando monto en un patinete eléctrico. ¿Vale? Venga, pues comenzamos. Bueno, mis queridos amigos del canal Canvalache3, aquí tenemos el artilugio en cuestión que no deja de ser más que un peto finito y que nos vamos a poner de mochila, incluso encima de una mochila, en nuestra espalda. Y de esta manera los que circulan por la parte trasera de nuestro patinete eléctrico, en este caso, de nuestra bicicleta, van a saber si giramos para la derecha, para la izquierda, si frenamos, si vamos de frente y os voy a enseñar cómo funciona. Esto se recarga a través de un cable USB. ¿Veis? Tiene un bolsillito, tiene un bolsillito, no sé si lo podéis apreciar, un pequeño bolsillo pues para meter dinero o la cartera, en fin. Bueno, es un huequecito que trae. Y luego aquí arriba trae una cremallera que abrimos y es donde viene el mecanismo y un cablecito, un cablecito que, a ver, que sale por aquí, aquí, con un cable USB para cargarlo. El tiempo de carga, pues no lo sé porque todavía no lo he experimentado, pero no os preocupéis que la descripción del vídeo, aparte del enlace de compra de Amazon, de este indicador, os lo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo, ahí abajo, pues también os dejaré las especificaciones, lo que tarda en cargar, lo que dura la batería, creo que dura muchísimo. Bueno, pues como veis, aquí viene de la parte trasera, si abrimos la cremallera, no sé si veis, hay un botoncito, ahí le veis, ¿no? Este botoncito rojo, pues este es el de encendido, pero que no hace falta que abramos. Cerramos la cremallera, que por cierto es, vale para el agua, por si yo sube, pues es el desplante. Entonces, apretamos aquí, aquí y se nos va a encender. Ahí, ¿veis? Ahora empieza como a resetearse y se enciende. Voy a dejarlo aquí, así, para que ahora lo veáis y mirad. Esto tiene este mando. Es un mando que, si le... Esperad a que se acabe de resetear... A ver... Sí, ya está. Si pulsamos aquí en el centro, nos dice que estamos parados o que vamos a parar. ¿Veis? Sale como un símbolo de exclamación. Luego, L, izquierda, indicamos que vamos a la izquierda. R, indicamos que vamos a la derecha. O, esta flechita, indicaríamos que vamos de frente. Entonces, el conductor que nos precede, el que va detrás de nosotros, sabe en todo momento cuál es la dirección que vamos a tomar. ¿Veis? Izquierda, derecha, para adelante, paramos. Y luego esto tiene esta lucecita que se nos enciende el display. Debe ser para que... No sé si será porque es más bonito, no sé qué funciones, o para que lo veamos por la noche iluminado. Ahí lo apagaríamos. Y, bueno, pues poco más. Esto va conectado, o mejor dicho, va colocado aquí en el manillar de nuestro patinete. Yo estoy haciendo un invento con esta goma, que era, que esto es un tapón de un bastón, el tapón lo que lleva la parte de abajo. Lo he recortado, lo he puesto aquí, y esto lleva unas bridas que, mirad, ¿veis? Lleva este pequeño adaptador para poderlo sacar. O sea, esto va aquí, con unas bridas, y entonces, el mando podemos, en todo momento, a ver que lo pongo bien. Sí, podemos en todo momento sacarlo, sacarlo, porque un día, por lo que sea, dejamos el patín atado en una farola, pues nos llevamos el mando y así no nos lo virgan, ¿vale? Izquierda, derecha, para adelante, frenamos. Y ahora os voy a enseñar cómo me queda a mí el chaleco en la espalda, para que veáis cómo se coloca. Bueno, pues sí, mis queridos amigos del canal Campo H3, os voy a enseñar cómo me queda. Veréis, si tuviera que sacarle una pega a este peto, es de que han hecho la cinta que va a la cintura demasiado pequeña. Esto está hecho para gente delgada, no está hecho para gente fondona como yo. Así que voy a tener que hacerle un supletorio, llevarle al zapatero y que me ponga una correa un poquito más larga, para que me cierre bien, porque ahora con un polo sí me cierra, pero cuando lleve en invierno una cazadora o la mochila, va a ser imposible. Así que mirad, veréis, esto va como una mochila. Te lo metes así, te lo metes por aquí y ya lo tendríamos en la espalda. Por cierto, esto se puede abrir más. Esto se puede abrir, a ver, ahí. Así. Vamos a abrir este también un poquito más. Ahí. Y esto es lo que os digo, que bueno, ¿veis? Así. Esto iría así. Y voy a coger el mando para que veáis ahora mismo. A ver, porque claro, es que no me estoy viendo, pero bueno, vais a ver. Para delante, ¿lo veis? Bueno, me voy a poner así. Así vamos, vamos a hacer que vamos en el patín. Bueno, veréis, vamos a hacer una prueba. Imaginaros que vamos aquí subidos en el patín, circulando, y que vamos a girar a la izquierda. Ahora, que vamos a girar a la derecha. Que frenamos. Se abre el semáforo. Para delante. Vamos a torcer a la derecha. Ahora a la izquierda. ¿Veis? Pues vamos circulando. Para delante. Mirad qué movimiento. Para la izquierda. Para la derecha. Frenamos. ¿Eh? Pues esta es la idea. A mí, desde luego, me parece un elemento de seguridad estupendo. Yo os lo recomiendo. 30 euros ha costado esto. Me parece que es muy poco dinero para la ayuda que nos va a dar. ¿Vale? Bueno. Pues nada, pues de eso iba este vídeo. Este peto, este chalequito. Este chalequito. Que le voy a volver a colocar aquí. Vamos a ponerlo aquí. Así. Y os voy a enseñar por último. Vamos a apagarlo. Para que no se gaste la batería. Así. Ahí. Ya está. Apagado. Ahí. Lo dejamos ahí. Y mirad. Acercaros que os voy a enseñar los elementos de seguridad que yo utilizo cuando monto en el patín. Ya os los he enseñado en otros vídeos hace ya años. Pero os los voy a recordar. Para los perezosos. Para los... La gente atrevida. La gente que va sin miedo y piensa que no le va a pasar nunca nada. Pues nos puede pasar a todos. Podemos ir al suelo. Un bache. Alguien que se nos cruza. Nos vamos al suelo. Y ¡pum! Y golpe en la cabeza. ¿Vale? Un casco. Mínimo un casco. Guantes. Veréis. Acercaros que os lo voy a enseñar. Venid. 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 Bueno. Pues ahora. Aparte de mi nuevo elemento de seguridad. Que es el peto. Indicador. Con indicadores de dirección. Pues os voy a enseñar. Mirad. Principalmente. Yo tengo dos cascos. ¿Vale? Este. Este casco. Que hay que llevarle. Bien. Bien sujeto. No puedo ir ahí bailando. Como hay mucha gente que lo lleva así. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cachandeo! No, no, no. Si te pones el casco te lo pones bien. ¿Vale? Te lo pones bien. A ver si... Acierto ahí. A ver. ¿Qué tal? No puedo hablar sin hablar. Pero el caso es que el casco tiene que estar sujeto. Porque un golpe. ¡Pum! Y el casco nos va a sorber el golpe. ¿Vale? Salvo que sea un golpe muy gordo. Mirad. Tengo este otro casco. Que le tengo desde hace ya bastante tiempo. Y bueno. Le he hecho unos arreglillos por aquí dentro. Porque ya me estaba arañando lo que es el velcro. Mirad. Fijaros. Hasta donde llega mi obsesión por que me vean. Este. Tengo una lucecita aquí. Ahí. ¿Veis? Por adelante y por detrás. Roja. Que también lo voy a seguir llevando. ¿Vale? Y mirad. Para mí una de las cosas súper importantes cuando se monta, al igual que los motoristas. ¿Por qué los motoristas usan guantes? ¿Para qué? ¿Para que no se les queden las manos frías? No. Que también. Voy a quitar esto para que no os moleste. Y este también. Porque si nos vamos al suelo... ¿Sabéis lo primero que ponemos? Las manos. Y el asfalto es una lija. Yo tengo estos guantes de invierno. Que no es que sean los mejores. Pero algo es algo, ¿no? Tengo estos de invierno. Que te aíslan del frío. Y luego. Estos los he hecho ahí. Tengo estos. Que me los compré en Deckard Lom. Que son guantes de ciclista. Que son de verano. Pues lo mismo. Por lo que sea. Un día vas al suelo. Y lo primero que pones son las manos. Así que. Yo os recomiendo. Casco. Guantes. Hombre. Codera. Rodillera. Ya va a ser mucho, ¿no? Pero mínimo. Mínimo de verdad. Un casco. Unos guantes. Que es que cuesta muy poquito. Y esto desde luego me parece súper interesante. Así que. Mis queridos amigos del canal Kambal H3. Despido el vídeo. Vamos a encenderlo. Despido el vídeo. Que os he hecho. Y espero que. Jolín. Con este vídeo. Pues que os animéis. Y si alguien os animáis. Y os compréis esto. Pues igual estáis evitando. El que os pase alguna tragedia. Alguna vez. Dios no lo quiera. ¿Vale? Aquí os dejo con mi nuevo patín. E-TOW GT SE. De 700 vatios. Del 2020. Mi. Mi, 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 mi. Mi peto. Indicador. Está bien, ¿verdad? Bueno, mis queridos amigos del canal Kambal H3. Gracias por todos los comentarios tan bonitos que me mandáis. Gracias por vuestros likes. Y gracias por suscribiros a mi canal Kambal H3. No os olvidéis de activar la campanita. Para que así os lleguen las notificaciones de los vídeos que voy subiendo. Me despido de todos vosotros. Gracias. Feliz verano. Feliz invierno. Feliz vida. Ser buenos. No ir de dos en dos en los patines. Respetar los semáforos. No crucéis los pasos de cebra. Sois un vehículo. Cuando os montáis en una bici o en un patinete eléctrico, sois un vehículo. Meteroslo en la puñetera cabeza. Hasta la próxima.